TAXEDMX, 5 años celebrando ideas geniales. Pues creo que es un evento muy completo, me han gustado mucho las conferencias. Ha estado bastante entretenido. Me llamó la atención que tiene como muchas actividades. Pues es la primera vez que vengo y creo que es una buena experiencia, está muy cool. Bueno, es que TAX en sí se hace cada año, entonces pues he venido como, da dos veces. Y la verdad es que lo que me llama la atención es que hay como muchas conferencias de temas que son relevantes pues para todos los chavos, ¿no? Ayer entré a la de Gas, a las Racky y Moisés. Entré a la conferencia de Ben Anderson y fue muy buena, fue muy interesante. Pues entré a la mayoría del teatro de la danza y también entré a un performance que creo que fue el que más me gustó. TAXEDMX, 5 años celebrando ideas geniales.